Parece que estamos varados en una isla desierta. ¿Pero por qué no funcionan nuestros poderes? ¡Porque estamos varados! ¡Es una isla desierta! Lo que significa que no podemos salir, ni siquiera con nuestros poderes. ¡Eso parece el problema lógico! Entonces debe haber una especie de cosa estilo Triángulo de las Bermudas, y es por eso, ¿ok? Oh, ahora entiendo. Genial, resuelto. Ahora. Tendremos que depender de los recursos naturales de la isla para sobrevivir. Podemos comenzar construyendo un refugio rudimentario utilizando la flora indígena. ¡Guau! 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 Muy bien. Debemos discutir nuestra estrategia de escape. De acuerdo con mis cálculos, hay suficiente materia prima en esta isla para construir un vehículo de escape. El único problema es el combustible. ¡Nos preocuparemos por eso luego! Ve a la laguna y recoge bambú y hojas, pequeño socio. ¡Yo me encargo, viejo! Pastel de crema de coco para el camino. Eh, no, estoy bien. ¿Qué es esto? ¿Comestible de cohete? ¿Compotible? ¿Comprensible? ¿Combus? ¡Combustible! Robin dijo que necesitaba combustible. ¡Ah, sí! ¡Estamos salvados! Tú vienes conmigo, Kombus. Peligro extremo. Depósito de combustible inestable. Ahora solo tenemos que construir un cohete. ¡Déjanoslo! ¿Qué necesitas? Déjenme pensar. ¿Bambú? Sí. ¿Hujas? Sin duda. Creo que estoy olvidando a... ¡Eso es! ¡Cocos! ¡No puedo creer que no se me ocurrió! Ahora, solo tenemos este barril. Así que tendremos que mantener liviano el peso del cohete. Apéguense a lo esencial y estaremos bien. Primera clase. Bola disco. Sillas Puff. Telescopio. Lámpara de leer. ¿Qué es todo esto? Hola, Robin. Solo termino el área de primera clase. ¿Area de primera clase? Sí. Para el millonario y su esposa. ¿Tienes idea de cuánto pesan esas sillas? No tanto como el horno de Raven. ¿Horno? Pastel. Robin te dio una simple tarea y fallaste. Solo intentaba hacerlos felices a todos. Los pasteles de crema de coco hacen felices a todos. Ok, chico bestia. Deshace de todo esto. A la orden, hermano. Y al terminar, haz almuerzo para todos. Entendido. Listo. Ahora solo tengo que cocinar. Ah, lanzar, lanzar, al, al, almorzar, almorzar. Genial. Un botón para almorzar. Lanzamiento inminente. De menos 10 segundos. Muy bien. Listos para partir. Pongamos este cohete a volar, viejo. ¿Y los almuerzos, pequeño socio? Oh, estarán listos en 10 segundos. ¿De qué estás hablando? Presioné el botón de almorzar y dice 10 segundos. ¿Botón de almorzar? No hay botón de almorzar. Ese era el botón de lanzar. Bien. No vamos a almorzar. Chico bestia. El combustible debió haber sido inestable. Si hubiésemos estado en ese cohete, estaríamos muertos. ¿No salvaste, pequeño socio? Ese es mi estilo. Ese es su estilo. ¡Boo! Nada de pizza. ¿Mi pizza? ¡Mi pizza! ¿Por qué? Esto es supervivencia. Supervivencia significa comer cosas asquerosas. Comencemos el desafío. Comida de la isla. ¡Qué asco! Gracias, guacalas. El primer equipo en comer todos sus insectos gana. No voy a comerlos. Los insectos están llenos de proteína, vitaminas esenciales y fibra. Por siglos, el hombre sobrevivió solo con insectos. ¿Qué es eso? Curry de coco, hermano. Yum, yum. Y creo que es un yum más. ¡Nada de yum! ¡Mi curry! ¡Mi curry! ¿Por qué? Eso no es supervivencia. Esto es supervivencia. Oh, sí. Quiero acompañar estos escarabajos con unos gusanos. ¿Otros altamontes? Oh, por supuesto. ¡Adelante! ¡Proteína pura! Titanes, su segundo desafío en equipo es fabricar ropa con su entorno. ¿Qué hay de malo con nuestra ropa? ¿Cuál ropa? Ahora, como acabo de demostrar, nunca se sabe cuándo se encontrarán desnudos y temerosos en la naturaleza. Ahora busquen unas hojas y cubran su vergüenza. ¿Por qué parar con hojas? ¿Saben lo que se necesita? ¡Un desfile de modas de la isla! ¡A la vista! Aquí viene la deslumbrante tamaraniana Starfire luciendo las velas del barco hundido de un desafortunado marinero. ¡Lánzame por la borda porque esta sirena es fascinante! Y este despampanante demonio está que arde en su moderno poncho de hojas de palma. ¡No! ¡No lo hacen bien! ¿Tengo que mostrarles cómo es estar desnudo? No, por favor. ¡Contemplen! ¡La desnudez! ¡No! ¡Robin! ¿No te preocupa que tu pálida piel sea atacada por el sol? Nada que un poco de lodo frío no pueda aliviar. ¡Ah! Protector solar natural. ¡Oh, miren! Unas amigables sanguijuelas succionan las toxinas de mi sangre. ¡Gracias, caballeros! ¡Oh! Y ahora parece que la sangre de las sanguijuelas atrajo a un encambre de mosquitos. O como me gusta llamarlos, una cena a buffet. Proteína pura. No haré esto del confesionario hasta que te pongas algo de ropa. Solo continúa, ¿está bien? ¡No, no lo está! ¡No está bien! ¡No está nada bien! Reunión de la isla. Titanes, su tercer desafío es expulsar a alguien de la isla. ¡Robin! 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 Los resultados no son concluyentes. Hay una clara evidencia de votos alterados, manipulaciones y sobornos. ¡Así que continuemos! ¡Nuevo desafío! ¡No más desafíos! Sí, viejo. Ya entendimos esto de sobrevivir. Es pan comido. ¿Qué? ¿En serio? ¿Todos piensan lo mismo? ¡Sin duda! Sí. ¿De acuerdo? Si todos son maestros de la supervivencia, entonces supongo que podemos pasar al desafío final. He llamado a un alienígena cazador que nos perseguirá implacablemente hasta que colecte todos nuestros cráneos como trofeos. Espera, espera. ¿Llamaste a un alien coleccionista de cráneos? ¿Estás loco, amigo? ¡Guau! ¡Show de luces láser! ¡Ja, ja, 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 ja! Coco. ¿Quieres un poco de coco rallado en eso, hermano? Ya lo sabes. No hay nada mejor que el coco. ¡No! ¡Ya no lo soporta! ¡Odio a los cocos! ¡Qué asco! ¡Nunca otra vez! ¡Nunca! ¡Muere, coco! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ya he desahogado la furia del coco. Titanes, requerimos una nueva fuente de alimento. ¡Ya! Pero aquí solo tenemos estos horribles cocos. ¡Fuera! Deberíamos revisar el otro lado de la isla. ¡Oh! ¡Pero ese es el lado inexplorado de la isla! ¿Quién sabe qué clase de misterios aguardan ahí? El lado misterioso de la isla. Wutu, Wutu, es donde el misterio está. Wutu, Wuhu, es diferente a mi hogar. Wutu, Wuhu, maravillas esperarán. Wutu, Wutu, Wutu. Pero... Encuentro en misterios. Wutu, Wuhu, Wuhu. Tesoros por descubrir. Wuhu, 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 Wuhu. Bien. Aventura guardan los valientes de corazón. Wutu, Wutu, Wuhu, Wuhu. ¡Pero cuidado! Hay una sombra en la pared. Wutu, Wutu, Wuhu, Wuhu, Wuhu. Está bien, Star. ¡Al otro lado de la isla! ¡Ah! ¡Han estado aquí todo este tiempo! ¡Cocos! Esto es mucho mejor que los diabólicos cocos. ¡Es como una explosión de sabor, viejo! Oigan, creo que quedarían muy bien como puré. Oh, vaya. Miren esos dinosaurios. Sí, ya los vi. Pero actualmente estamos concentrados en las papas. Muy bien. Solo quería asegurarme. ¡Dinosaurios! Los dinos de los saurios son asombrosos. Pensé que estaban extintos. Lo estaban, hermano. Lo estaban. Lo leí en un libro. Y de algún modo sobrevivieron millones de años. Sin contacto con los humanos. Titanes. Hemos encontrado algo extraordinario. Y ahora tenemos dos opciones. Usar estos animales para abrir un parque de diversiones vanguardista o que sean nuestras mascotas. Nah, el parque de diversiones parece mucho trabajo. Sí, es de esos casos donde todo pueda salir mal inesperadamente a pesar de todas las medidas de seguridad. ¡Mascotas eran! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Esta isla es falsa? La canción tenía razón. ¡Los árboles son falsos! ¡Todos los son! ¿Cómo es que nunca lo notamos? Porque nunca pasamos por detrás, supongo. Solo los extraños caminarían detrás de un árbol. ¿Acaso hay algo real aquí? ¡Oh, no! ¡Las rocas son de espuma! ¡La banana tiene adentro el micrófono! Y este cangrejo en realidad es una cámara. ¡La peca de mi trasero se parece a Mickey Mouse! ¡Ahí está! ¡Los árboles! Chicas. Bien. Aunque suene algo loco, creo que esto es un escenario y estamos siendo observados. ¡Hay que encontrar una salida! ¿Qué tal por allá? ¡Una escotilla! ¡Eso es! ¡Algo me dice que este es el comienzo de otra aventura en la isla! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Isla de Aventuras! ¿Qué es este lugar? Alguien instaló cámaras por toda la isla. Y han estado grabando cada uno de nuestros movimientos. ¡Aloja! ¿Titanes? Control fenómeno. Debí imaginar que el maestro de la manipulación de medios estaba detrás de esto. Mientras estaban en su pequeño crucero de placer, capturé su bote, borré sus memorias, los puse en una isla falsa dentro de esta área de observación gigante y suprimí sus poderes. ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!